Hola, me llamo Victoria Omínguez Pérez, tengo 21 años, nací en Rusia, pero viñal. Antes de venir aquí a España, a Marga, fui a Barcelona a pasar unas dos semanas o algo así, y me vine para Marga, pero con 6 años. En mi correo, os voy a dar dos correos, porque uno, pues a lo mejor no voy a contestar en ese y tengo al otro. En mi primer correo electrónico es victoriaomínguezpérez, arroba gemel.com, o, si no, orbita239, arroba gemel.com. Mi teléfono es 660-716192, mi DNI es 777-96337X. Vivo en Antón Chufó, formación académica. Pues, me estoy formando, bueno, estoy ya terminando de formarme en... terminando... Técnico en actividades medio naturales en el Instituto Mediapacífico. Pues, me saqué la educación secundaria obligatoria en esa FAICE, que es Escuela Profesional Sagrada Familia. Antes de terminar eso y eso, estuve en un módulo de cocina que me formé ahí, y, bueno, tengo experiencia en hacer cosas de cocina. ¿Cuál idioma que dominó? Pues el español, el ruso, pues bajo, ahí. ¿Inglés? Pues so-so, como ahora lo he mostrado. Eh, francés, ahí, ahí, y, ya, español, inglés, ruso, francés. Eh, el nivel, pues, que tengo, pues, de francés, bajo, ruso, bajo, porque no lo practico, pero en mi caso, pues, habla mucho francés e inglés. En inglés, pues medio, eh, en hoja y escrito y en francés y ruso. En ruso no practico apenas escrito, no, pero en horario, pues, medio. Ah, bueno, bajo. Tengo el nivel que tengo en otro, manejo a nivel a mano de otro, o sea, manejo bien en el Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Gmail, también la tecnología, o sea, de móviles, por ejemplo, ordenadores y poco más, bueno, y también, pues, estoy aprendiendo a hacer mi uña semipermanente, que me compré para poder hacer a las demás personas, bueno, para cobrarle a las demás personas. Cuando le hago las uñas semipermanentes, pues, le cobraría, y eso, pero, nada más, bueno, poco más, y que espero que me llaméis al número que os dije antes, y ya está, y esto es todo, y espero que contactéis conmigo, y bueno. Gracias. Gracias.